Amigas, amigos, aquí estamos un día más con vosotros, ¿eh? Bueno, hoy tenemos sellos de Cuba. Bueno, vamos a empezar por aquí. Primero voy a daros las gracias por ver mis vídeos. Mandaros un abrazo. Espero que estéis bien. Y bueno, ahora ya vamos a seguir con esto, ¿eh? Venga, vamos a ir con este del 54. Ya veis, está un poquitín roto aquí, quebró aquí un poco la pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego tenemos este del 61. Tenemos dos del 1962. A ver, ahí tenemos... Ponerlo ahí un poquito que se vea. Aquí tenemos del 62. Dos de barcos, ¿eh? De 1962. Uno de un céntimo y otro de dos céntimos. Luego tenemos este ya del 63. Bueno, 62-63. Tenemos estos también del 63. Luego tenemos este. Tenemos estos también del 63. No sé si os daréis cuenta, este parece incluso más pequeño que este otro. Incluso este también parece más pequeño que estos, ¿eh? Bueno, ya veis, estos están juntos. Bueno, tenemos estos también del 63. José Martín. Tenemos este también del 13, también del 13 céntimos. 40 aniversario de la muerte de Lenin. Luego tenemos estos también del 63. Ya son de 1964. Ya veis, tenemos cuatro, miento tres. Este, por ejemplo, la fecha se ve que se corrió la tinta azul, ¿eh? Y se, también las letras y lo que es los aros también se corrió y se, no salieron en blanco. Como por ejemplo estos. Ya veis la fecha que aquí se ve, los aros también. Los aros también se ven bien. Sin embargo, aquí ya se ven en azul. Bueno, tenemos aquí estos también del 63. Monumento de la Vitoria. Miento del 64. Son del 64, estos del Monumento de la Vitoria. Tenemos este también del 64. Vicicentenario de Thomas Romani. Romani, perdonar. Y luego tenemos estos del 64 también. Dedicados al Zoológico de La Habana. Y luego tenemos este de La Historia me absorberá. También de 1964. Bueno, amigos, con este ya me despido porque hoy es domingo y quiero hacer alguna cosa por ahí. Igual me voy al bar un poco a tomar una cervecina. Así que hoy solo os voy a dejar este vídeo. Bueno, como siempre, agradecer, mandaros un abrazo y como siempre os digo, cuidaos amigos. Muchas gracias amigos. Y hasta mañana. Venga, un abrazo esta mañana campeones. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. Sonido de la Nect altura.